Esta situación, este hecho de niños abusados y adolescentes abusados, es viejo como el mundo. Entonces la idea es de alguna manera poner ese tema sobre la mesa, hacer que no se tape, que no se oculte, que viene de distintos órdenes, que esos niños o esos adolescentes son abusados o por familiares directos o por gente muy cercana a la casa, gente a la que el niño le tiene confianza. ¿Viste? Y que cuiden a los niños. O sea, nadie dice que la familia no cuide a sus niños, pero que cuiden algunos mensajes que los niños dan, que el otro día nosotros los enumerábamos. ¿Viste? Cambios de conducta en la vida de los niños, de pronto resistirse a saludar a un familiar. ¿Viste eso que pasa? Hay fulano, dale un beso a fulano, dale un beso. Y que los niños no quieren. Bueno, esos mensajes están diciendo cosas, ¿no? Cuando los niños... De pronto temas de rendimiento escolar, problemas con el sueño, problemas de incontinencia. O sea, todas esas cosas están dando... Si un niño cambia y empieza con... Algo está diciendo. Y por eso es importante que ya volvemos a... Eso pasa en la cercanía del niño. No pasa... No es que pasa por la calle un violador, entra y lo viola. Es gente de su entorno, su familia o su cercanía. ¿Está? Y eso es importante. Creo que es de lo que se debe sacar de esta lectura de esto tan horroroso que pasó y que pasa en todo el país y que ha pasado siempre. Pero que bueno, ahora se está visibilizando. Es como los casos de violencia de las mujeres, ¿no? Que siempre pasó. Pero como que ahora la gente está empezando a ver y a denunciar. Hay mucha gente sumamente sensible a este tema. ¿Verdad? No todo es ocultamiento. Y nosotros hemos recibido mucho apoyo de distintos ámbitos de la sociedad. Empezando cuando se inició Mujeres sin Miedos, que se inició dentro de la iglesia misma, ¿no? Dentro de la Casa de la Juventud, con el apoyo de Renón. Entonces, es decir, bueno, como en cualquier sociedad, hay gente que lo ve, lo quiere ver, lo denuncia. Y bueno, ahí hay otros, como tantos otros temas, otras áreas de la sociedad que no, no lo ven o no lo quieren ver o no lo pueden ver, en fin.